Tres años cumple el primer centro ECU-911 que se construyó en el país. Las cifras de atención de emergencias generan satisfacción en el gobierno que ahora amplía el sistema, ofreciendo a los municipios del país insumos para que realicen un trabajo más eficiente. Lenin Artieda con el informe. El primer centro ECU-911 ubicado en el sector de La Puntilla cumple tres años de su inauguración y para las autoridades gubernamentales. El sistema integral solo ha sido motivo de satisfacciones. Así lo dice el ministro coordinador de seguridad, César Navas. Esto yo creo que es el logro más importante en el ámbito de la seguridad. Este trabajo de todos con una sola visión que es servir de mejor manera a los compatriotas y ciudadanos de nuestro país. Aproximadamente 3.000 cámaras están instaladas en el país y se van a ubicar 750 más. En el de San Borondón, en estos tres años han recibido más de 1.800.000 llamadas de emergencia. El vicealmirante Jorge de la Torre, gerente del Centro de Seguridad Ciudadana, nos ofreció detalles. El 77% es de carácter policial. De ahí hablamos que estamos aproximadamente en un 10% son atención de emergencias de salud. Luego vienen las emergencias de tránsito en un 9%. Esta mañana se firmaron acuerdos con gobiernos autónomos descentralizados. ECU 911 ofrece el servicio a los municipios para así poder trabajar de manera coordinada y que los cabildos se sirvan de los insumos que ofrecen para realizar una labor con mayor eficiencia. Cristian Rivera, director general del sistema, contaba de los beneficios de esos convenios. No solo se puede realizar el control de las ordenanzas, sino que también pueden prever que esté pasando alguna emergencia y en ese momento inmediatamente nosotros como Servicio Integrado de Seguridad despachamos del recurso que se requiera. Tránsito, policía, salud, es un ganar-ganar. Hasta el momento son 30 los convenios suscritos y la oferta está abierta para todos los municipios del país.